Hola que tal, saludo cordial para usted y todos los televidentes con el objetivo principal de hacer la mejor inversión y aprovechamiento de los recursos del sistema general de regalías. El Contralor General Edgardo Maya Villazón pidió al Estado mayor acompañamiento institucional para todas las regiones en este tema. Yo creo que Planeación Nacional debe hacer un proceso de asesoramiento, de acompañamiento para las regiones porque hay unos departamentos muy fuertes, muy poderosos, pero hay una serie, por ejemplo los antiguos territorios nacionales que son 10 departamentos en donde no hay esa capacidad institucional y no hay la capacidad para el buen manejo, para elaborar proyectos, para presentar proyectos, el procesalismo, la tramitología que hay de los proyectos. Entonces hay una serie de circunstancias que requieren un debate que debe abrirse ya, que debe hacerse ya y que debe plantearse en el escenario nacional. Este llamado es a propósito de las deficiencias encontradas en el sistema general de regalías por el organismo de control. Desde el occidente de la capital colombiana cede la Contraloría General de la República, informo de Duizuá.